Felicitaciones por el festival, por los primeros 15 años. Bien hecho, buen festival. Hola, yo soy Simón Meza Soto, el director del fotometraje Madre. En la pasada edición de West Shorts, tuvimos el honor de ganar Mejor Corto y Mejor Actriz en la competencia nacional. La mejor actriz es la mejor actriz. Y los queremos invitar para el próximo martes 20 de marzo a las 8 horas. Nos acompañen en el Show Short Sessions. Nos esperamos allá.